Él ya había estado nominado, bueno, Banda Los Recuerdos ya habían estado nominados en diferentes ocasiones en los Latin Grammy, pero esta es la primera vez que nominan a Luis Ángel El Flaco ya como solista. Todos los mexicanos también estamos muy felices por la primera nominación de Luis Ángel El Flaco como solista. Y él mismo lo compartió en redes sociales, así, muy emocionado. Mi primera nominación a los Latin Grammys como solista. Estoy bien contento. Muchas gracias a mi compañía Sony Music, muchas gracias. Tony, lo estamos logrando. Brandon, lo estamos logrando. Beto, mejor álbum de banda. Saludotes con cariño. Ay, Dios. Estoy nominado, ya siento como que si soy el ganador, ya me siento así bien perrón. No sabemos si vamos a ganar, todo depende de. Pero, por lo pronto, siento que vamos muy bien. Muchas gracias a todos mis fans, como siempre, mis fans los mejores. Gracias por esta nominación a los Latin Grammys. Nos vemos. Nos vemos en Miami. En Miami van a ser. Adiós. Oye, qué buena noticia para Luis Ángel El Flaco, que se le quiere mucho, se le quiere muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo, definitivamente, me puedo equivocar, pero de las primeras entrevistas, de los primeros podcasts que nos alimentamos a quien se prendió la banda, fue con El Flaquito, que siempre nos ha apoyado y siempre nos ha dado un espacio, no solamente dentro de su corazón, sino también cada que hace giras, cada que anda en gira de medios, se sabe que a quien se prendió la banda es casa de Luis Ángel El Flaco. Por lo tanto, hemos estado muy al pendiente de este proceso desde su salida de Banda Los Recoditos, que, bueno, como él mismo lo menciona, él ya había estado nominado, bueno, banda Los Recoditos ya habían estado nominados en diferentes ocasiones en los Latin Grammys, pero esta es la primera vez que nominan a Luis Ángel El Flaco ya como solista. Que es complejo, es difícil, al final del día, pues, lo nominan como mejor álbum de música de banda. Ahí está, ahí está, con esta producción llamada Yo te extrañaré. Y, de verdad, Máxima mereció un respeto y mucho reconocimiento para El Flaco, que, pues, todo lo que tiene, todo lo que ha obtenido ha sido a base de trabajo, ha sido a base de esfuerzo, ha sido a base de mucho, mucho talento. Me atrevo a decir, y lo digo con mucho respeto, amén de lo que muchos puedan pensar, no se agüiten, pero de los pocos, perdónenme, lo digo así, con mucha humildad y con mucho respeto, pero de los pocos vocalistas o exintegrantes de banda que ha ido avanzando, ha ido dando pasos, pasitos, pasos a pasitos chiquitos, y están ahí la muestra de los resultados. Se están dando los resultados para Luis Ángel El Flaco, de verdad, le ha costado bastante. O sea, estamos hablando, pues, mínimo, mínimo unos tres, cuatro años, ¿no? Poquito, más o menos como tres años de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucho esfuerzo. Y, bueno, pues, ahí están dándose los resultados, poco a poco, de muchos, ¿eh? De muchos que ya ha logrado El Flaco, ¿no? Pero se sabe que, pues, dentro de la música y sobre todo de la música del regional mexicano, ganar un Grammy o estar nominado en un Latin Grammy, pues, es una de las mejores experiencias que te puede pasar dedicándote dentro de la industria musical. Así que, muchas felicidades a Luis Ángel El Flaco, nominado, y no cabe de la felicidad. También lo abrazamos y lo apoyamos muchísimo porque, a pesar de la vida, de los momentos difíciles que ha atravesado en los últimos años, las pérdidas, situaciones complejas y delicadas, pues, se ha ganado el cariño del público, el cariño de la gente. Y, bueno, pues, ahí están los resultados de esto que le está pasando a Luis Ángel El Flaco. Así que, de parte de toda la producción de Se prende la banda, lo felicitamos muchísimo a Luis Ángel El Flaco.